¿Qué hay mis hijos? Bienvenidos a otro video Antes de comenzar el video de hoy les quería mostrar mi nuevo t-shirt Mira lo hay, un nuevo diseño No sé si lo aprecian bien Si quieren uno de estos que tengo puesto lo puedes ordenar El link estará por aquí, saldrá por aquí una de las anotaciones o en la descripción Bueno pues hoy recibí la noticia Hoy, hoy vamos a celebrar juntos mis hijos ¿Se acuerdan del video que hice anteriormente? Sobre verificar tu identidad en Google Para que aparezcas en los resultados de Google En la esquina Que aparezcan fotos tuyas, tu biografía, etc, etc Bueno pues si no sabes este es el video Ya para no hablar más Bien pues hoy me llegó el correo electrónico de parte del Google Team Para darme el acceso O sea ya tengo acceso a eso Entonces que vamos a ver en el video de hoy Les voy a dar un tour por mi Knowledge Graph de Google Para ver cuáles son todas las herramientas que ellos habilitaron Que te dejan hacer y que lo te dejan hacer Y cómo le puedes sacar provecho a eso Si aún no tienes tu Knowledge Graph Pues mira el video que mencioné hace unos segundos Para que tú también solicites tu Knowledge Graph Así que vamos a la intro Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Y aún no estás suscrito a mi canal O si es la quincuagésima vez que ves mis videos Y aún no te has suscrito Suscríbete a este canal Apóyame a llegar a los 100.000 suscriptores Toda la semana comparto contenido Que no te quieres perder Y déjame en los comentarios para saludarte si eres nuevo Ok pues recibir el correo de Google Es este que lo ves Le voy a mostrar a continuación Se fue lo que me mandaron Me llegó Todo listo para crear tu primera publicación Empezar ¿De qué se trata esto? Bueno pues me dijeron Gracias por probar esta nueva e interesante función De la búsqueda de Google Ahora puedes publicar contenido nuevo Y conectar con las personas que ya te buscan online ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Ventajas Pues Puedes elegir el tema que quieras compartir Con las personas que te buscan en Google Y saldrá en el motor de búsqueda de Google Y permanecerá allí por 7 días Con este acceso tú puedes crear publicaciones Con textos, imágenes, videos, etc Después que te llegue este correo Si ya te llegó Si no te ha llegado Si seguiste los pasos de mi video anterior Y aún no te ha llegado Cuando te llegue Va a hacer clic en empezar Y esa es la página Dice crear una entrada Pues aquí sale este emoji Con unos dibujitos bien bonitos Del espacio Bla 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 Space travel Va a dar clic en empezar Ok Le vamos a hacer Todas las condiciones de servicio De recibir novedades también Continuar Le damos clic en guardar Una vez subes tu imagen Muy bien Ahí está tu avatar Te damos la bienvenida Crea tu primera publicación Lo que estás viendo a continuación Es tu dashboard Del knowledge graph de Google Todo lo que yo publique allí Lo que ustedes están viendo Se publicará en Google Señores, estoy hablando de Google, Google, Google Google Como dicen muchos Tú escribes en el buscador de Google Mi chanel Hernández Pruébalo ahora Y te van a salir mis publicaciones Y mi knowledge graph Una de las cosas más interesantes De esta nueva herramienta de Google Es que te dan estadísticas muy buenas O sea Cuando tú publicas algo Te dejas saber el total de visualizaciones Que obtuvo tu publicación En los últimos 7 días Esto está genial Y grandioso Ahora vas a poder tener Más alcance aún Del que tenía En tu contenido Si eres creador de contenido Aún más Porque ahora está abierto Para ti el mayor El más grande El monstruo De los monstruos De motores de búsqueda Del mundo Google Vas a publicar Y Ya se publicará Tu primera entrada Ok Hace unos segundos Ahí están estas imágenes Tuber knowledge graph Cuatro páginas Historia Publique eso Porque ese video Que estoy haciendo actualmente Dándole un tronote Por mi knowledge graph Oh si Miren lo que nos apareció La publicación Que chulo Lo están viendo Entonces Que sucede Yo sé que ustedes Se están preguntando Que donde están Las fotos que salen aquí La información Etc Pues Esa Esa información Tú debes sugerirla Aquí nos dice Sugerir una edición Tú le das click allí Tú veas Aquí te das click allí Tú le das click Y puedes editar hasta el nombre Si quieres Ok El nombre yo no tengo bien No tengo que cambiarlo La compañía está así Enviar Entonces para ingresar Una breve descripción Allí bajo tu nombre Tú lo solicitas El cambio aquí Así es como funciona No tiene tantas funciones Como cual Uno se lo esperaría Lo mejor de esto es Las entradas Que puedes publicar Las publicaciones Como el que acabas de hacer ¿Viste como salió Inmediatamente allí? Eso es todo por hoy Todo lo que les quería mostrar Si tienen alguna pregunta Déjenlo en los comentarios Nos vemos en el próximo video Muy pronto Ok Hay tres videos muy buenos Que voy a hacer Y que vienen en camino Que les van a encantar Y son Solucionando el problema De Instagram Para promocionar en Instagram Para pagar una campaña En Instagram El otro es 11 puntos Para ser Una estrella de YouTube Y el otro Se lo diré En un próximo video Nos vemos Chau